Es una receta muy sencilla, vamos a empezar con el vaso y vamos a poner el huevo, pescamos y adentro. Al diente de ajo, para un huevo con uno es suficiente, lo que hay que hacer es pelarlo y lo partimos a la mitad y le retiramos la avena, le reparto a la mitad y acá sale fácil con un cuchillo, acá con calama, mira, esto lo picamos, no muy pequeño, así está bien, porque ya lo terminamos con el procesador, ya ahí, necesitamos el jugo de medio limón. Cuidado con las semillas que no se te vayan a ir adentro, pimienta recién molida y sal, yo en este caso tengo sal rosada. Y aquí le vamos a poner el aceite de girasol, entonces para la medida de un huevo se ve alrededor de, cuando me marque aquí una copa, o según esto me puede llegar a los 280, 300 mililitros de aceite de girasol. Ahí paramos. Para hacer una lioli es bien importante tener esta herramienta, tener este procesador de mano con este tipo de extensión. Aquí lo que voy a hacer es ajustar esto a la máxima velocidad, 3, la que da mi procesador de mano, ya está conectado, lo centro y ahora lo voy a hundir una vez, sin moverlo, solo lo hundo. En esta fase ya lo que voy a hacer es sacarlo y volverlo a meter para incorporarle aire. Y ahora sí lo puedo estar revolviendo y sacarlo y meterlo. Si ves, mira todo lo que espeso, ya que bien se ve. Voy a contener con el alioli entonces, a mi me gusta en especial con perejil, le echo un poquito nomás. Solo mezclé con la máquina, porque lo que pasa es que nos lo deja, nos tiñe, nos queda todo verde el alioli y esa no es la idea. Podemos revolver. Listo el alioli, la receta típica española. Lo que es en sí es una mayonesa con ajo, saborizada con ajo. La versión mía tiene algo de perejil que queda súper bueno. Esto sirve para acompañar pescados, panes, carnes, papas y queda súper bien. Te puedes poner al inicio de las comidas. Yo tengo acá unos palitos de pan o palitos de harina que lo acompañan muy bien. Vamos a probarlo. Bueno, entonces, si te gustó, recuerda darle un like, suscribirte y dejarme en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao. Los ingredientes, huevo, ajo, limón, perejil, aceite de girasol, sal, pimienta y lo vamos a acompañar de unos palitos de pan.